Bienvenidos a 5 Notas del Día, yo soy José Sedeño y desde mi apartamento les tengo la información de hoy lunes 30 de marzo. Estimación de mortalidad, pago de rentas, información en tu idioma, clases por internet y la cifra de afectados. Los expertos del gobierno estiman que entre 100 mil y 200 mil personas podrían fallecer en Estados Unidos por el coronavirus. También se pronostica que los peores números se van a ver entre dos semanas. Por ahora son casi 150 mil casos confirmados y más de 2 mil 600 muertes en este país. El estado de Nueva York todavía se encuentra como el más afectado con ya casi 60 mil casos confirmados. Este miércoles es el primero de abril y muchos se están preguntando si tienen que pagar la renta. Los líderes del estado de Washington dicen que si usted tiene con qué pagar, hazlo. Pero si ese no es el caso, lo primero que debe hacer es hablar con el propietario para hacer un plan de pago. Les recuerdo que las órdenes de desalojo quedan sin efecto por 30 días. Bueno y si usted tiene algunas preguntas sobre el Convec 19 o de algunos servicios que ofrece nuestro estado, hay una línea directa en tu idioma. Llame al 1-800-525-0127 y cuando respondan, dale a la tecla numeral y diga su idioma, español. Colegios de la zona empezaron a ofrecer clases por internet. Debido a la orden de cierre de colegios en el estado, maestros y maestras evalúan nuevos métodos para continuar con la educación de los estudiantes. Hoy mismo, algunos colegios comenzaron con clases por internet. Para más información de cuáles son, mándanos un texto con la palabra SCHOOL al 206-448-4545. Otra vez, la palabra SCHOOL al 206-448-4545. Y como siempre, las últimas cifras de casos en el estado. Hay 198 fallecidos de un total de más de 5,000 casos diagnosticados en el estado de Washington. Bueno, esto es todo de mi parte, pero si usted quiere ver más videos de 5 notas del día, mándanos un texto con la palabra SPANISH al 206-448-4545. Otra vez, eso es SPANISH al 206-448-4545. Nos vemos mañana. Chao. 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 ¡Gracias!